Música Entonces, de la T Póngase usted esto en la cabeza Si está entrando el aire por este lado Y luego tengo una unión aquí Que le va a dar también el aire para allá ¿Para dónde se va el aire? ¿Para acá o para acá? El aire se va derecho ¿Y qué necesito yo entonces hacer aquí? Yo necesito ponerle un damper Para que yo pueda Decirle, hey Porque yo le puedo decirle, hey mira Yo necesito que también te vayas para acá ¿Verdad? En su cabeza de los técnicos chafas Que nunca fueron a la escuela Ellos piensan que el aire se va para allá también Ahí se dice, ah pinche aire También que le de para allá No, ni madre, no se va ¿Por qué? Porque la ley de la termoneámica dice Que el aire viaja Donde haya menos resistencia Para acá no le va a dar Porque ahí hay resistencia Él se va el derecho Si Si, si yo le voy a dar dirección Yo le voy a dar dirección con el damper Si yo pongo el damper Aquí Este es mi damper Y luego yo tengo Aquí de este lado tengo la otra que sale ¿Dónde lo voy a poner? ¿Anterior o después? ¿No? Anterior Que yo necesito que este me dé el flujo que yo quiero Que le digo, lo voy a decir aquí Ok, hey, regresate poquito para acá Para que le des para acá Ok En el caso que sean varios tirones Entonces si ya lo pongo yo acá ¿Por qué? Porque aquí yo ya venía con fuerza Y ya yo lo pongo aquí para darle la distribución Si puse una T adelantito Allí ya le doy la distribución Entonces ese es el diseño de ductos ¿Para qué? Para que todos los Todas estas salidas a mí me den los mismos CFMs Esta salida de aquí No me tiene que estar dando más que esta ¿Qué es lo que yo hice aquí? Yo le puse un damper ¿Para qué? Para que esta tenga 300 CFMs Y esta también tenga 300 CFMs ¿Sí? Ya sé Que desde que se puso No No, se necesita quitar todo Porque si para empezar No pusieron dampers Imagínate si los ductos son los correctos Las medidas Yo voy y digo Ah, está bien Le salen tanto ¿Cómo? Sí Sí, sí, sí Exacto Las compuertas Para dirigir Dirigir el aire Como debe de ser Y todos los cuartos deben decir Métale esto usted a la cabeza Al cliente Un cuarto con mucho aire No quiere decir que está enfriando bien No Todo el cuarto Debe de tener los CFMs necesarios De hecho Ni se debe de escuchar ¿O acaso ustedes escuchan este ruido? No se escucha Sin embargo Se siente Ahorita nomás porque Tienen la puerta otra y abierta Porque están Están subiendo la basura Pero el aire condicionado No debe ser Ruidoso No debe ser ruidoso Tiene que tener Nomás los CFMs adecuados Y también tiene que tener Los propios Registros Como en este caso Yo tengo unos registros Redonditos Que están distribuyendo El aire adecuadamente ¿Verdad? ¿Usted cree que si En esos registros Iba a distribuir el aire bien? No Los registros juegan Un papel importante En la propia distribución Del aire Si yo le destapo ¿Para dónde se va el aire? Nomás va a caer aquí Sin embargo Le pongo Eso se llaman Diffusers Diffusers Apúntelo Ajá En el registro cuadrado Los registros cuadrados Esos Que usted ve Normalmente En las oficinas O lugares Esos registros No tienen Esos no son Diffusers Esos Así como cae el aire Así se va Nomás Nomás lo está tirando así Cuando usted vaya Y vea una oficina Con De este tipo Pero cuadradito Pero que sea así Que tiene esa forma Ondulada Esos son diffusers Eso lo hizo un vato Que sabía El que Va a usted Y mira Dice Este güey Pues sí No, no No Pues no es que no Decirle la verdad Yo prefiero Decirle la verdad Que está mal hecho A que yo ¿Cómo voy a ver otra vez Yo haciendo lo mismo? Pues vino Marcos Y dijo Cómo hacerle bien Pero también dijo Cómo hacerle mal O sea ¿Qué pasó? No, no Dijera la Biblia O como dice Dios En la Biblia O estás caliente O estás frío No puede ser tibio No, no Por eso O sea O estás con el diablo O estás conmigo Así de fácil ¿Verdad? ¿De qué? Oh sí Si el damper Quedó mal ajustado Para eso es Para que después Los gringos Le llaman Al ajustador Le llaman El damper monkey Al muchacho Que suben arriba Y él anda Allá arriba Ajustándole Y él acá abajo Con el air flow Hood Con el hood Acá El 16 Cierrele poquito Vale poquito Si es un trabajo De dos Sí Sí Y ya cuando baja Le tienes que dar Un beso De agradecimiento Gracias Besito Se llevó uno Diffuser Diffuser Ajá No hay pero Que valga Sí 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 Él se llama Grill El grill Ajá Sí 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 Por eso usted Tiene que Hacerle firmar Un waiver El waiver Es que una vez Que usted ya le entregaste Ese trabajo Ya bien hecho Ya Usted le dice Listo Ya está Y ya Fírmale aquí Que no me vas a llamar Después Diciéndome Que algo funciona Porque en cuanto yo vaya Y lo vea Y está Algo movido De lo que yo Ya dejé al 100 Pues ya Ese no es mi problema Por eso La ley dice Que nosotros Como Contratistas De aire y concienado Tenemos que dar Un año de garantía En la instalación De nuestro trabajo ¿Qué quiere decir esto? Que pasado el año ¿Qué puede suceder Después de pasado el año? Muchas cosas Como por ejemplo Ya usted dejó Una instalación Al cenón Pero resulta Que la señora No tenía internet Pues ahí va El del internet En el mero calorón Se mete adentro Del lático Vinche calorón ¿Qué es lo que hace? Saca un cuchillo Y zaza Al ducto Abrirlo Para que Le entre aire A él Cuando se va Lo sé yo Ahí está Ese es un problema Otro Contrata un handyman ¿Usted cree que me caen bien Los handyman? ¿Cómo me expreso yo De ellos? No, la verdad Todos tenemos derecho A ganar A ganar un dinerito Pero por favor Si no lo sabes hacer No te metas Sí, sí, sí O sea Miren No, no es mentira Pero un handyman Desgraciadamente Por Abarcar mucho Poco aprietan ¿Qué quiere decir esto? Que ya estando allí Oiga y no sabe Usted también Una lucecita ¿Qué? También se las ponemos Y ya estamos allí Nosotros así somos Nos aventamos A hacer el jale Pero resulta Que está mal hecho ¿Verdad? Está mal hecho Entonces Lo que es Del vino Al vino Y no más O lo que es Del César Al César Y no te metas En otro lado Yo soy así Yo a mí me dicen Oye no quiere hacer Un trabajito Yo no sé de nada A mí no más Esto es lo que hago Oye que usted No hace drywall Me cae gordísimo Así de esa forma Ya me quito El cliente de encima Es mejor Aprenda usted A decir esto Aprenda a decir Que no Aprenda a decir Que no Si le van a pedir Prestado No tengo Oye compadre Que el fin de semana Quería ver Si que no No sabe que compadre La verdad Estoy muy ocupado Lo quiero mucho compadre Pero pues Yo estoy muy ocupado Lo que es el trabajo El trabajo El profesionalismo La amistad Es otro pedo Se mantiene por separado ¿Verdad? Aquí, aquí Esto, para acá Entonces Si usted es pintor Por ejemplo Yo tengo un amigo Que él es pintor Pero ¿Cómo lo he regañado? Con la licencia de pintor Él anda haciendo todo Hasta el aire concienado Él no me llama Eh güey Que tengo un problema aquí Y quiero Y saca chispas Le digo Ya tengo 15 años Diciéndote güey Que saques tu licencia Ya con la licencia general Ya puedes contratar A un electricista bueno Varias veces Tuve que ir a sacarlo De problemas Pero ya ahorita Ya no Porque ya me enfadó Y ya estamos hablando Que son 15 años Que cada rato Me llamaba Ay que tengo un pedo aquí Mira que me metí A decir Le digo Ah güey Por favor Ya deja eso Es más le llamé El otro día Le dije ¿Qué crees güey? Que ahora sí puedes venir A las clases güey Para que te aprendas Ahora sí No ando bien ocupado ¿Qué hubo? ¿Ah? Entonces Él con la licencia De pintor Él hace tallo Él hace gabinetes Él hace Este Erecocionado Electricidad Y hasta landscaping Se avienta bardas Y todo el pedo Se le vale mal Pero lo que voy Es esto Si tú sacas Una licencia Para Para lo que Aprendas Y hazlo bien O más Una vez que aprendas A hacer una cosa Bien Jamás Nunca Te va a faltar Trabajo Pero no andes Picando aquí Y picando allá Porque al último Ni a otra Es una recomendación Que yo les voy a dar Yo por lo general Yo nomás hago Tres cosas aquí Porque las tres Las aprendí muy bien Pero de ahí Ya no hago yo Otra cosa A mí me llaman A poner cemento Yo ni sé Ni qué pedo De eso Yo no sé Ni de eso A mí Pintar Pintar Me cae gordísimo Gracias Prefiero Mira Me cae Prefiero meterme A un ático De 150 grados A hacer ductos Que pintar Me cae Además Vean a un pintor El pintor Trae su troca Pintada por todos lados Hasta la Hasta la El camioneta O el carro Que maneja la señora También Me han pintado Por todos lados Si o no Pero pues Está bien O sea Es un trabajo Se gana bien También Nomás que Si fueran Un poquito Limpiecitos Dan otro tipo De presentación Pidan a la Jundipo Cabrón Ya a la Jundipo Yo los veo Pintores Ponte otra Ropa Esa que ya Tírala Y otra Da otro Gatazo Más bien Eso es tu presentación Esa es la presentación De uno Y bueno En fin Sigamos adelante El collar Es el primero Que se conecta Y enseguida Va el Damper Enseguida De ese Damper Ya viene El cople Un cople Es la extensión Cuando Cuando no Te alcanzó Un ducto Puedes Añadirlo Con un cople El cople Puede ser Derecho O puede ser De 45 grados O puede ser De 90 grados Este es un cople Con damper Integrado Ya tengo por ahí Unos ahorita Y los voy a mostrar El El cople Que trae Un damper Ya integrado Ya no necesitas Meterlo Como en este caso Este es Un cople Que ya trae El damper Adentro Solo que En la parte exterior Trae El motorcito Que es el que Va a funcionar Con el módulo Ese que Estamos viendo Este es el que Lo va a abrir Y lo va a cerrar Ok El Es el No, no No Escucha Este es Zona Este es Zoneado Los dampers Normales Aquellos Esos no llevan Motor Tú tienes que Ajustarlos Y una vez Que se quedan Allí Allí quedaron Esto es para que Abra o cierre Diferentes zonas